¡Guau! Presenta ¡Guau MX! Punto TV Hola, ¿qué tal amigos de La Hora Animal? Bueno, pues hoy es lunes y estamos muy contentos de estar con ustedes como cada ocho días. El día de hoy, pues les traigo un tema muy importante y que nos compete a todos. Y nuestro invitado del día de hoy es muy especial porque lo creemos mucho y porque él nos va a actualizar de este tema, como siempre que participa en La Hora Animal, nos trae lo más novedoso y lo mejor. Y le doy la bienvenida al médico veterinario o tecnista Miguel Ángel de la Torre. Miguel, ¿cómo estás? Sofía, un gusto saber de ti, un gusto nuevamente tenerte en pantalla y poder platicarte. Muchas gracias Miguel, gracias por tu tiempo, porque tú siempre andas bien ocupado, porque me encanta, porque tú haces muchas cosas a la vez y por eso sabes tanto. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama actualizaciones legislativas en materia del bienestar animal. Miguel nos va a platicar todo lo que está pasando, pues en la comisión que es aquí en la Ciudad de México como en el Estado de México, ¿verdad Miguel? Miguel, tenemos varias iniciativas, sobre todo a nivel de la Ciudad de México y a nivel federal. Yo creo que si quieres platicamos primero de las de la Ciudad de México. Claro que sí. Sí Miguel, claro que sí. Tenemos, en la Ciudad de México, desde que salió la Constitución de la Ciudad de México, salió un artículo, que es el artículo 13, que habla sobre que los animales se convierten en seres sintientes. Al convertirse en seres sintientes, necesita haber una legislación que vaya acorde al artículo 13. Entonces, hay que actualizar la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, que por cierto, hasta la fecha no tiene una congruencia entre la ley y el reglamento, por lo vasta y por lo extensa que es la actual. Entonces, han habido distintas iniciativas que han surgido. En la legislatura pasada salió una iniciativa de la diputada en aquel entonces, Leticia Barrela, que posteriormente, en la comisión, en ese entonces, la Comisión del Medio Ambiente, se empezó a cabildear para dar los puntos de vista. Y hasta ahí quedó, porque se acabó la legislatura. Entonces, en esta legislatura ha iniciado con mucho fervor y están a todo lo que da con su presidente, el diputado presidente Jesús Esma. Y vemos tres iniciativas de Ley de Bienestar y Protección a los Animales de la Ciudad de México. No te escuchamos mucho, se trabó el interés. Para la Ciudad de México. Tres iniciativas. Se trabó. Ya. Hay tres iniciativas. Está la iniciativa de la diputada Gabriela Quiroga. Sí. También está la del diputado Federico Dorin. Sí. Y, por último, la del diputado Jesús Esma. Ok. Son tres proyectos que hizo a bien la Comisión de Bienestar Animal formar mesas de trabajo e ir invitando a expertos, a gente del medio, para poder conocerlas y poder tener una idea más amplia de qué está bien y qué está mal, para evitar errores del pasado y poder desarrollar una ley de bienestar animal para esta ciudad que pueda ser operativa. Ok. Entonces, afortunadamente, la Comisión de Bienestar Animal hizo a bien invitarme como parte de Grupo Comercio Responsable AC, que sabes que tenemos una asociación civil. Sí. Y esta asociación civil se presentó y de eso es lo que te vamos a platicar. Mira, la primera iniciativa de la diputada Gabriela Quiroga olvidó que, pues, lo que ya había aprendido la legislatura, de que los perros y los gatos deben de manejarse de forma diferenciada a la fauna silvestre, los sigue manejando como el grupo de animales en general, y esto genera muchísimas complicaciones porque tratar de regular a los perros y a los gatos junto a la fauna silvestre genera situaciones que no hace operativas la ley, ¿no? Este, por ejemplo, tú ves que en estas iniciativas te dicen que en el certificado de compra de los animales, cuando tú vendas un animal, le vas a tener que poner microchip, lo cual entiendo completamente que está pensado en perros y gatos, pero imagínate cómo le vas a poner un microchip a un pececito, ¿no? O a una tortuguita, o a una iguanita, realmente es muy complejo, entonces, esto es lo que yo creo que no logró ver esta iniciativa. Por otro lado, te dice que se van a formar normas ambientales en los temas de bienestar animal, pero, pues, pasaron de largo que Semarnat es la que regula a través del capítulo sexto todo lo que es bienestar animal en fauna silvestre. Entonces, se van a generar oposición entre normas de la Ciudad de México y legislatura federal. También te dicen cosas de verdad que en papel suenan muy bonitas, pero a la hora de aterrizarlas son sumamente complejas. El gobierno de la Ciudad de México va a estar obligado a administrar una dosis de desparasitante a todos los animales de compañía. Y la verdad es que se oye bien bonito, pero ¿quién va a capacitar a las personas? A estos señores que van a ir desparasitando a manejar fauna silvestre. Imagínate que en este lugar, pues, uno de estos señores agarra un erizo pigmeo africano, un gecko, una víbora, una tortuga que pesa 30 kilos, una serpiente de 3 metros, pues, no va a saber manejarla. Y esto es muy complejo. Por otro lado, ¿cuál es el desparasitante que vas a manejar? ¿Por qué? Porque para perros y gatos hay muchos desparasitantes de uso común que puedes llevar en el maletín. Pero ¿cómo le vas a hacer? ¿Y cómo vas a utilizar un desparasitante que esté aprobado para el uso en iguanas, en geckos, o en hámsters, o en hurones, en erizos? Va a ser difícil porque no hay tantos desparasitantes aprobados por la Secretaría a nivel federal. Entonces, cuando intoxiquen a uno de estos animales, pues, ¿quién se va a hacer responsable de este acto? Va a ser muy peligroso y una responsabilidad que no necesita correr el gobierno de la Ciudad de México. ¿Y cómo le va a hacer para poderlo pagar? Que de verdad va a ser muy complejo. Otro de los articulados dice que en los operativos de verificación y exhibición del gobierno, van a estar representadas las asociaciones protectoras. Yo puedo entender el corazón que tienen estos protectores y lo puedo comprender, pero ahora imagínate que en un acto de autoridad, un tercero que no tiene capacitación en el uso de fauna silvestre, pues vaya a ser juez y parte. Entonces, pues, ¿quién va a capacitar a estas asociaciones protectoras en el tema de fauna silvestre? Entonces, por otro lado, Semarnat sí lo tiene contemplado, tiene algo que se llama responsable técnico. O sea, tú para que puedas hablar de fauna silvestre para Semarnat, tienes que estar considerado como responsable técnico, tienes que estar acreditado, tienes que demostrar que sabes del tema y tienes que estar registrado. O sea, no es así como ya cualquiera, ¿no? Entonces, esto nos llama mucho la atención. Y otro de los articulados de esta diputada es que dice que el gobierno de la Ciudad de México está obligado a dar apoyos incluso a protectoras independientes. Pero, pues, mi pregunta es, ¿y dónde quedaron estas donatarias autorizadas por el SAT? O en materia de transparencia, ¿cómo le van a hacer los servidores públicos para justificar el dar apoyos económicos a personas que no cuenten con RFC? Exacto. O sea, no tienen cómo justificarlo. Es un riesgo gravísimo para los servidores públicos, para que, imagínate, van a decir que se quedaron la lana o cosas así. Es un riesgo para ellos, ¿no? Entonces, es complejo y difícilmente va a haber un... No podría pasar, ¿no? La diputada Quiroga también te habla de que hay que desincentivar el comercio de la fauna silvestre. Esto va en contra de la Agenda 2030. México tiene firmados tratados internacionales. Entre ellos son los objetivos de la Agenda 2030 con la ONU. Y entre ellos está el objetivo 15. Ay, se traba un poquito el internet. El tráfico ilegal de especies está tan grande, tan crecido. Entonces, cuando tú aprovechas de forma sustentable, de forma regulada, puedes controlar y puede la gente tener recursos para vivir y entonces protege los recursos naturales. Entonces, por eso es que no pueden ir en contra de esta agenda. Aparte, querías encontrar el artículo quinto constitucional en materia del derecho al trabajo lícito. Entonces, pues no estaría bien por ahí. También te dice que está prohibido la venta de animales antes de los cuatro meses. Pero, ¿cómo le harías con toda la fauna silvestre? Imagínate todos estos animales carnívoros que requieren de otras especies para poder sobrevivir. O sea, estas víboras que comen ratoncitos, que comen conejitos, no tendrían con qué alimentarse. Entonces, van en contra del mismo, del derecho natural de estas especies. Entiendo nuevamente que está basada la iniciativa en perritos y gatos, pero están tratando de regular. Este tipo de sinergias, de apoyo del gobierno federal, de los criaderos legales, de fauna silvestre. Imagínate, con los decomisos que hubieron de 15 mil animales en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, la FEMARNAT hizo uso del apoyo de los criaderos legales, que se llaman UMAS y PIMS, y de las comunidades. Yo entiendo que la autoridad federal quiere, y aparte su obligación, pero se vio rebasada. Son demasiados animales de golpe provenientes del tráfico ilegal de especies. Entonces, hace uso de los criaderos legales para poder resolver un gran problema, un flagelo que está afectando a la sociedad, y no habría otra forma de resolverlo si no es con el apoyo de la iniciativa privada. Claro. Miguel. Mandy. Perdón, estos animales que tú dices que se decomisaron en el aeropuerto, ¿fue durante un periodo o fue durante un año? ¿Cuánto tiempo fue? Un evento. ¿Uno? Uno, ahí, chiquito. O sea, pero, ay, no, híjole, bueno. Así es, un solo evento. ¡Guau! Una sola ocasión. ¿Qué cosa? ¿No? Que se aseguraron en aseguramiento precautorio de química. ¿Cómo? ¿Perdón? Este, es una gran cantidad, ¿no? Pues está de locos, diría yo. O sea, imagínate todos esos animales que fueron extraídos de vida libre o que no cumplieron con la legal procedencia. Este es un terrible daño al ecosistema de principalmente los estados de Tabasco, de Oaxaca, de Chiapas, Veracruz. Y esos animales, ¿dónde los pusieron? Esos animales se van en aseguramiento precautorio primero a Semarnat. Y Semarnat, en coordinación con los CIPs, con los Centros de Investigación para la Vida Silvestre, les dan espacios en UMAS. Principalmente estos se fueron a Campeche y a Yucatán. Ah, ok. Donde, por cierto, ya se están reproduciendo. Y se espera el visto bueno del gobierno federal para las primeras liberaciones. Ah, ok. Es que es impresionante ese número, Miguel. Pues, hay más, hay mucho más todavía. Hay otro episodio también en Iztapalapa de otros 15 mil animales. Nuevamente es un solo evento. Y estos iban en estos topercitos sandwicheros. Ay, no. Y así los traían. Entonces, es terrible. Los números son muy altos. Entonces, por eso te digo de la importancia de que el gobierno federal participe con la iniciativa privada porque no se puede. Esto es más grande que nosotros, ¿no? Claro. Oye, Miguel, y hay, por ejemplo, cuando incautaron a estos animales, ¿hay gente que detuvieron? ¿La gente responsable de estas acciones? Desconozco el procedimiento legal. Eso sería directamente con la fiscalía. Seguramente habrá personas involucradas porque, como fue en el aeropuerto, pues hay un responsable que las quería movilizar. Y entonces, esta persona tiene un procedimiento directamente con la Fiscalía General de la República. ¿Y esto cuándo fue, Miguel? Fue durante la pandemia en 2020. Sí, 19-20. Ah, ya. El primero. El segundo, que de 15 mil animales, fue en el 20, que fue en Iztapalapa. Claro. Qué barbaridad. Qué tristeza, ¿no? Pues fue gente que aprovechó la pandemia, que sabía que las autoridades estaban disminuidas. Todos estábamos en casa. Entonces, encontraron un espacio de oportunidad e intentaron hacer estos movimientos, ¿no? Solo que afortunadamente las autoridades federales pudieron detenerlos y entregar los animales en resguardo, porque no es que se los regalen, en resguardo a humas, que te digo que son los criaderos legales. Claro. Ah, muy bien, Miguel. Mira, estas iniciativas también ponen en riesgo las responsabilidades de los médicos veterinarios. Fíjate que una de ellas puso, quitó el término de médico veterinario y puso el término de profesionistas especialistas en veterinaria y zootécnica. Válgame Dios, ¿y eso como para qué? Pues la verdad es que no lo sé. Habría que preguntarle a la diputada que lo... O sea, digo, esto es para agilizar, para tener mayores beneficios, no para complicar más las cosas por un título que da más que el que ya conocemos. Digo, yo no, en lo personal no le encuentro sentido, pero bueno. El problema es que abriría, no solo que abre la puerta o confunde atribuciones con técnicos y auxiliares, sino que va fuera de la ley federal de sanidad animal, porque esta solo reconoce al médico veterinario como el responsable de la salud animal. Entonces genera un conflicto grave, bastante grave. Mejor que piensen en otras opciones que sean más prácticas y más beneficiosas para los animales, ¿no? Y que fueran acorde con las leyes federales, porque genera un conflicto y va a generar problemas. No, no, no. Pero fue bien recibido los comentarios por parte de la Comisión de Bienestar Animal. Esperamos que incluyan nuestros comentarios y esto en beneficio de sacar una ley que sí se pueda llevar a cabo, ¿no? Las iniciativas de Federico Doring, esto es interesante porque ellos ya empiezan a separar lo que es la fauna silvestre de los perros y de los gatos, pero se le fueron algunos artículos. En movilidad, por ejemplo, se dice que tienen que estar, tienen que tener la posibilidad de expresar sus libres de movimiento, libres de expresar, ahora sí que sus expresiones los animales, pero en fauna silvestre esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso porque hay animales que los tienes que controlar para evitar que sean de riesgo para los manejantes. Algunas especies de serpientes, sobre todo, se movilizan en costalitos para que no se vayan a lastimar. Amfibios, ¿no? Los anfibios se manejan en pequeños toppers. Muchos anfibios, sobre todo, son venenosos. Entonces, imagínate una ranita brincando y que la agarre alguien, va a generar mucho daño. O también les pueden hacer daño a los mismos animales. No me imagino que cualquiera pueda manejar una guacamaya, por ejemplo, ¿no? Así es, y si la tienes con la libertad de volar y se está movilizando en un camión donde no conoce los ruidos, se va a fracturar un ala o va a haber algún efecto grave para el ejemplar. Exacto. Entonces, son detalles que fuimos informándoles. También prohíbe... Aquí hay unos temas que pueden ser un poquito ríspidos, porque prohíbe la venta en vía pública, pero no exceptúa a los pajareros de subsistencia. Entiendo que mucha gente desconoce que esta gente que tiene algo que se llama tercios, que tienen unas paulitas que llevan en la espalda. Esta es una tradición milenaria de nuestro país y son alrededor de cuatro mil familias que tienen aprovechamientos de subsistencia legales de Semarnat y que los tienen excluidos de esta ley. Entonces, hay que tomar en cuenta, ¿no? Porque que no sean personas acomodadas no significa que no tengan derechos. Claro. Y el otro punto que ha generado un conflicto de dimes y diretes son los mercados públicos. Ah, ya. La venta, ¿no? Los animales. Así es, porque por un lado buscan la prohibición de la venta en mercados públicos y por el otro lado la misma Constitución de la Ciudad de México protege sus derechos. Entonces se contravienen el artículo en donde lo quieren prohibir y contravienen contra los derechos que tienen los mismos locatarios. Claro. Entonces son cosas que tendrán que regular porque la misma Constitución no se los permite. Se contraviene un artículo con el otro. Así es. Entonces es algo que van a tener que solucionar ellos, ¿no? Claro. Y por último, la propuesta del diputado Jesús Esma, que es muy parecida. La ventaja que tiene esta propuesta es que está por capítulos. Entonces, en los capítulos que se enciman, porque pone animales y no animales de compañía, nosotros le sugerimos que pusiera animales de compañía para que pueda sacar a la fauna silvestre. Entonces, nuevamente, yo creo que tanto la Agencia de Atención Animal como la PAOT y los mismos legisladores ya se dieron cuenta que hay que separar a los perros y gatos de la fauna silvestre. Si queremos sacar una ley que tenga un reglamento operable, pues si no, no va a poder funcionar. Entonces, creo que la Ciudad de México va en buen camino. Solo hay que darle seguimiento, ¿no? Para que vaya acorde a una legislación que se pueda aplicar. Y por último, nos llamó la atención que ninguna de las iniciativas busca que en el Consejo haya la participación del Gremio Médico Veterinario que no sea académico. ¿Por qué es mi preocupación? Porque hay muchos académicos que nunca han salido a la vida laboral. Y entonces, esto es preocupante porque no conocen lo que es trabajar en la calle. Claro. Entonces, lo que buscamos es una sensibilidad del veterinario de a pie, del veterinario que vive día a día en la calle y que se enfrenta a la realidad y que no solo está en las aulas. Entonces, eso es por parte de la Ciudad de México. A nivel federal están peor las cosas. Ahí sí tenemos iniciativas que sí nos preocupan a todos. No sé si quieres que hablamos de ellas. Sí, claro que sí. Yo te quería preguntar algo, Miguel. ¿Estos legisladores de qué partidos son? ¿Son de varios o son de alguno en especial? Sí, la primera, de primeras que te dije que no diferencia, la diputada es Gabriela Quiroga, ella es del PRD. La segunda iniciativa es de Federico Doring, que es del PAN. Ah, ok. Y la tercera iniciativa es de Jesús Sesma, que es del Partido Verde Ecologista de México. Ok. O sea, son de muchos partidos. O sea, la idea que yo creo que en la que va a acabar es en una iniciativa conjunta, ¿no? Que incluya a los distintos sectores sociales y que puede salir una buena iniciativa si se cabildea de forma adecuada. Claro, exactamente. Ah, muy bien. Pues esperemos, esperemos que funcione. Y a nivel federal nos traen vueltos locos. Aquí sí, sí estamos muy preocupados porque tenemos una iniciativa que fue aprobada por aplanadora el último día del periodo ordinario de sesiones. 462 votos. Una cosa así terrible. Digo terrible porque no creo que la hayan leído a fondo. Es una iniciativa que en el título lo que busca es prohibir el uso de felinos silvestres como animales de compañía. Nosotros como Grupo Comercio Responsable hemos tocado ese tema desde el 2016. Entonces, quien nos conoce sabe que nos... Es que se trabó un poquito. ...a una regulación especial. ¿Si me escuchaste o lo repito? No, si lo puedes repetir, por favor. Ok. Esta iniciativa es del 28 de abril. Esta iniciativa es del 28 de abril y fue aprobada prácticamente por unanimidad. 462 votos. La idea es muy buena. La idea es retirar la posibilidad de que los felinos silvestres sean utilizados como animales de compañía. Es algo que Grupo Comercio Responsable puso en la mesa desde el 2016 en Cámara de Diputados. Pero el problema que le vimos a la iniciativa es que prohibió absolutamente todo. O sea, no era su intención, pero con la definición que puso de animal de compañía hace imposible que cualquier animal de fauna silvestre sea un animal de compañía. Es decir, si tú ves la definición, te dice que son ejemplares de fauna silvestre que por su comportamiento y conducta natural derivados de sus poblaciones microbiológicas naturales puedan convivir con el hombre en un ambiente doméstico bajo manejo y que no representan aquí está el punto clave que no representan ningún riesgo físico, sanitario ni de seguridad para propietarios, poseedores o cualquiera. ¿Se volvió a trabar? ¿O sí nos escuchamos? Nos quedamos en físico, sanitario. Ok, vale. Este, la parte clave de la definición es que dice que no representan riesgos físicos, sanitarios ni de seguridad para los propietarios, poseedores o cualquier otra persona o animal. Y aquí está el punto clave porque todos, absolutamente todos los animales silvestres domésticos o simplemente que existen representan un riesgo. ¿Sí? O sea, todos todos no hay forma. El perrito el perrito sin querer se puede morder el perrito te va a compartir parásitos el perrito puede transmitir enfermedades tú le puedes transmitir enfermedades al perrito o sea, en realidad todos los animales representan un riesgo. Así es. Entonces, si tú haces una definición en donde dices que debe de ser que no debe de representar un riesgo no existe un solo animal que pueda cumplir con la definición por lo tanto generas un candado que hace que todo sea prohibido. Así es. Eso es lo grave. ¿No? O sea, la idea es muy buena la idea la idea todos creemos que pues no no es lo mejor para un felino silvestre tenerlo como como animal de compañía. Así es. Pero eso no significa que por eso por esa minoría de animales porque no son muchos quienes optan por esto este prohíban a todos los demás. Así es. Por otro lado si tú te metes a la página de Semarnat Semarnat este te dice que no permite que se tengan tigres como como mascota no te da el permiso o sea eso no es novedad eso ya está en la ley este tiene esta atribución la secretaría y no te permite tener tigres como animales de compañía. Entonces desde hoy sin sin que esta iniciativa se apruebe este ya tiene la atribución Semarnat digo si alguien quiere hacer algo más allá de la ley y quiere ir por arriba de la ley y manejar algo prohibido pues pues contra eso no se puede ¿no? contra eso habrá que actuar conforme a la ley entonces este imagínate si una iniciativa como esta se aprobara vas a destruir a más de trece mil ochocientas humas porque pues todos vivimos de vender estos animales ¿no? Claro entonces si ya no los puede tener nadie como animales de compañía pues ¿qué voy a vender? Esa es la realidad ¿no? Ahora imagínate ¿qué va a pasar con todos estos animales? Si yo ya no puedo tenerlos porque no puedo venderlos o tampoco puedo alimentarlos entonces pues ¿qué? ¿se los voy a regresar a la autoridad? Y si se los regreso a la autoridad ¿dónde los va a tener la autoridad? ¿y cómo los va a cuidar? Exactamente Entonces imagínate el universo del tamaño del problema que yo creo que no lograron darse cuenta ¿no? Por el momento ya estamos hablando con la Comisión del Medio Ambiente de Cámara de Senadores porque ya está en la Cámara Revisora ya metimos nuestros argumentos y estamos empezando a negociar para este pues para darles opciones opciones legislativas que este que sí cumplan con el objetivo del legislador ¿no? Estaba leyendo yo el dictamen y decía que Semarnat está a favor de esta iniciativa y en el dictamen tú lo lees y dices no que Semarnat está a favor de una regulación de los felinos silvestres pero no está diciendo oiga prohíban todo claro entonces yo creo que no fue el objetivo de los legisladores simplemente fue una apreciación que no lograron ver y este y esto va a generar muchos problemas ¿no? entonces este esperamos que la la Comisión del Medio Ambiente tenga apertura que yo estoy seguro que sí porque la la Secretaría Técnica este es muy abierta a escuchar a las distintas voces y y la Comisión en general nos permita ser escuchados ¿cómo ves? pues híjole es un arduo trabajo ¿no? Miguel yo creo que se va a llevar bastante tiempo para primero ponerse de acuerdo todos ¿no? y llegar a un consenso ¿no? yo te quería preguntar como para cuándo crees que salga esta ley pero pues no sé en mi humilde opinión creo que va para un poquito largo ¿no? hay tiempos legislativos wowmx.tv a ver te cuento cómo funcionan los tiempos legislativos la Cámara de Origen es la Cámara de Diputados esta iniciativa de los Tigres sumó tres iniciativas o sea fueron un diputado aquí otra vez fue este uno del del PRI otro del del verde y otro del PAN en el gobierno federal hicieron tres iniciativas estas iniciativas en la comisión las fusiona y sacan un solo dictamen este este es el dictamen que fue aprobado en el pleno te digo que por 462 votos es un mundo y entonces ahorita está como en 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 el periodo en el que pasa a la Cámara Revisora pasa y se va a ciertas comisiones seguramente una de las comisiones va a ser medio ambiente y la otra va a ser procesos legislativos hay varias hay la uno la dos para que la revisen nosotros ya estamos solicitando audiencia en la comisión del medio ambiente ya mandamos la documentación y sobre todo ya mandamos una propuesta legislativa porque porque pues ya ya estamos cansados de que de puras quejas mejor propongamos entonces estoy diciendo en lo que no estoy de acuerdo estoy diciendo por qué no estoy de acuerdo y te estoy dando opciones para que tú para que el espíritu de tu legislador esté dentro de la propuesta y entonces podamos entre todos aterrizar una propuesta adecuada que cumpla con lo que el legislador quería que cumpla con lo que México requiere y no afecte a los criaderos legales eso es lo que estamos dando al legislativo ahorita ¿cuánto va a tardar? pues estas iniciativas se forman piden turno literal y entonces las va leyendo la comisión va dando los resultados ok si se atrabó un poquito bueno demasiados entonces la razón y se me leen ok ya no te escuchamos ya ya te escuchamos ya me escuchas ok lo que pasa entonces se manda al pleno y ahí se votaría la iniciativa esto puede tardar siglos o sea en realidad este se puede quedar en dictaminación y ahí quedarse o puede oye Miguel nos hablas de tres partidos ¿qué hay con los otros partidos? ¿ellos no participaron o metieron iniciativas o cómo se maneja eso? tú que estás ahí adentro cuéntanos un poquito bueno las iniciativas las puede mandar cualquier partido y se mandan a la comisión y las comisiones van dictaminando pueden decir esta no no puede pasar esta ya está repetida esta es anticonstitucional esta no sé qué pues acuérdate que cada legislador representa un sector social pero eso no significa que que ese sector social tenga la razón o que la iniciativa esté bien fundamentada entonces estas son las que sí pasan la dictaminación de la comisión ok si este si los demás partidos metieron iniciativas este pues no lo no lo sé claro a lo mejor no pasaron o a lo mejor no metieron ¿no? o tú sabes que hay otros partidos que tienen otros intereses otros expertices y entonces pues están dedicados a otros temas claro ¿no? no al no al tema ambiental exacto no están no sé energía o este etcétera o sea hay tantos temas hay tantas comisiones que pueden estar en otros intereses ¿no? ya sea individuales o de partido no no lo sé lo que sí sé es que a la hora de la votación pues sí es por grupo ok este el verde pues va con el PT y va muchas veces con morena ¿no? son una coalición entonces este generalmente si lo mete morena pues va a ir a fuerza va el PT y el verde o si lo mete el verde pues sigue yendo sus aliados ¿no? todo esto que están haciendo estas comisiones ¿se vieron afectadas por la pandemia Miguel? pues todo el gobierno se vio afectado con la pandemia este así como esta entrevista es por Zoom pues también en ellos es de esta forma ¿no? es por Zoom por correo electrónico que lo personal creo que ayuda muchísimo porque pues no te desgastas en los traslados no pones en riesgo a nadie sigues teniendo la comunicación no se pierden tiempos y es mucho más funcional entonces este en lo personal a mí me gusta ¿no? claro que hay mucho beneficio este en algunas comisiones si lo consideran apropiado entonces ya te invitan a este a asistir porque también tienen que cumplir algunos requisitos ellos claro y bueno aparte de los diputados tú nos mencionabas que bueno por ejemplo tú eres este invitado también a estas sesiones ¿qué otras personas o agrupaciones han sido invitadas? bueno este generalmente hay hay académicos ya sea que vayan como una asociación civil o que vayan representando a a la facultad de medicina veterinaria que ahí me los he encontrado este algunas asociaciones obviamente protectoras de animales este que tienen registro también se presentan y y y pues en cada mes hay hay distintos este intereses o sea hay hay otras iniciativas en las que no corresponden a los intereses de el grupo comercio responsable y y van toreros y y van otros tipos de de gente pero porque son en sus áreas ¿no? claro en sus áreas de expertismo ok y y así la comisión a través de de lo que se llama secretario técnico es el que hace las invitaciones ok entonces va buscando parte del sector para que se represente claro y de esta forma te invitan y tú expongas te mandan la información pues te mandan las iniciativas y te invitan a que tú expongas este tus afectaciones o tus propuestas en lo personal nosotros siempre nos hemos preocupado por por mandar propuestas ¿no? porque si no pues es pura queja exactamente y eso no no enriquece y no construyen claro no no avanza nunca ¿no? así es aquí lo importante es saber cuál es el objetivo del legislador qué es lo que está proponiendo el legislador para ver cómo encontramos una forma operativa de de este de llegar a un acuerdo en donde vaya el espíritu del legislador ¿no? que eso es eso es al final lo que lo que nos interesa y como nosotros no tenemos filiación partidista no 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 importa si es PAMPRI PRD independiente lo que sea claro claro pues es muy importante y y qué bueno que bueno a mí en lo particular me me agrada mucho que sigan trabajando en este tema porque sí se necesita ¿no? y ojalá que muy pronto lo más pronto posible entendemos los tiempos y todo el trabajo porque es mucho trabajo pues tengamos finalmente una ley de protección hacia nuestros animales ¿no? si hay dos repito la Ciudad de México tiene que sacar su su legislación creo que ahí está mucho más consensuada y más organizada y creo que que se va a llegar a un acuerdo yo creo que sí se va a lograr siento ese aire ese interés en la comisión actual entonces este pues nada más hay que estar ahí atento ¿no? que también no se vaya hacia un lado o hacia el otro sino que tenga algo que realmente sea en consenso y parece que así es claro y en la federal pues es mucho más amplio hay más intereses hay más este formas de pensar ¿no? y entonces hay más cabildeo más negociación para que todos estemos representados porque muchas veces no se obra de mala fe sino simplemente es un punto de vista en donde sacó la iniciativa y se le olvidó que había otro otro punto de vista ¿no? que es igualmente válido entonces los tienes que conjuntar y sentar a platicar y en eso estamos ¿para qué? porque también a nivel federal se logren iniciativas encaminadas a un aprovechamiento sustentable que eso es lo que lo que todos queremos exactamente pues este tema es muy importante digo todos son importantes pero yo creo que en el momento en que estamos es de suma importancia ¿no? ¿sabes qué? es que el médico veterinario generalmente es un tema que evita o sea el tema legislativo como que lo deja para para que lo resuelva alguien más y tiene esperanza en que lo le vengan a tocar la puerta pero así no funciona hemos descubierto ya llevamos como seis o siete años en esto que este que pues el legislador su objetivo es legislar y está sacando iniciativas y uno es el que tiene como parte del grupo de interés pues estarse presentando y diciéndoles oye aquí estoy este incluyeme escúchame y poco a poco este van se van dando cuenta que que eres una voz que que este que enriquece que construye y y te van metiendo ¿no? para para sacar objetivos y y eso es lo que hay que seguir haciendo el el los veterinarios no nos hemos destacado por ser activos en este ambiente creo que cada vez estamos siendo más activos y eso lo aplaudo este pero no hay que dejarlo de lado porque porque esto no va a dejar o sea la legislación se tiene que ir actualizando con el tiempo y tiene que ser ya parte de algo que 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 el médico veterinario tiene que considerar ¿no? o sea esto es parte de nuestras obligaciones ya y tenemos que estar dentro y por el otro lado los los que es comerciantes también es exactamente lo lo mismo no es algo personal no es algo que que los legisladores busquen afectar a un a un gremio o a un a un sector en particular esto vivimos en un en un mundo cambiante cuando pensamos que McDonald's vendería este ensaladitas ¿no? o cuando pensamos que marcas como Lamborghini o Porsche este ya tengan autos eléctricos o sea esto esto está evolucionando en el ambiente que quieras o sea puse dos este dos ambientes pero tú que eres periodista también cambia en el periodismo y también en la comunicación y en la arquitectura y así sucesivamente entonces todos tenemos que ser parte de este de este cambio y adecuarlo a la realidad también ¿no? México es un país muy complejo que tiene muchos recursos naturales pero también no tiene tanta infraestructura o no tiene tantos recursos económicos tiene mucho pequeño comercio y eso es lo que en lo personal me preocupa me preocupa que no venga la gran ola de transnacionales y grandes complejos y acaben con el pequeño comercio con los negocios familiares que esa es la base del latinoamericano del pequeño comercio somos parte del 70% y que las grandes transnacionales pueden aplastar entonces eso es lo que en lo personal me ocupa y este y me interesa que podamos conservar estos negocios familiares para que mantengamos esta independencia lo podemos ver con la vacuna del COVID no podemos depender de del extranjero ¿por qué? porque se nos acaba todo o sea tenemos que esperar a ver si nos quieren vender vacunas esperar si nos quieren vender medicamentos esperar si nos quieren vender X o Y cosa tenemos que ser un país que genere sus propios recursos para poder mantenernos y eso es algo que a nosotros nos ocupa ahorita y que afortunadamente yo creo que ya se dieron cuenta el COVID nos ayudó muchísimo ¿no? nos 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 dio a a entender cuáles son estos espacios de oportunidad que tenemos que tenemos que fortalecer como sociedad y como gremio para que podamos enfrentar mejor ¿no? este no podemos seguir dependiendo de países extranjeros este y decir ay pues ellos no lo venden pues sí no los venden cuando ellos quieren ¿no? exacto entonces este pues hay que estar ahí pendientes y hay que estar ahí este interesados ¿no? claro y Miguel ¿qué ha pasado con los lugares donde venden estos animales? estaba capacitando a estas personas ¿verdad? tengo entendido si no han habido nuevas nuevas capacitaciones por lo menos que yo que yo sepa este no yo quisiera creer que esto depende pues de la pandemia ¿no? no es tan fácil no es tan fácil de organizarlas no es tan fácil pues cómo los acomodas ¿no? entonces apenas están abriendo espacios apenas las alcaldías los eventos masivos están empezando entonces yo creo que esto va a ser de de más tiempo este que una cosa es que digamos que esto volvió a la normalidad y otra es que realmente esto esté normal ¿no? claro entonces se va a necesitar de más tiempo para las capacitaciones pero bueno todos aquellos que que estamos interesados en mejorar pues nos hemos estado capacitando y aprendiendo ni modo que estuviéramos en tiempos de COVID ahí picándonos los ojos claro leyendo o aprendiendo o buscando o viendo cómo mejoramos ¿por qué? porque el que no logre adaptarse a las nuevas realidades pues pues se va a quedar en el camino ¿no? así es pues entre la inflación y el desaceleramiento y todo esto pues nos va a afectar ¿no? y nos está afectando así es ay Miguel pues ya se nos está terminando el tiempo pero muchas gracias gracias por este programa nos actualizaste nos comentaste qué se está haciendo y como te repito ojalá que muy pronto podamos tener este trabajo ya concretado ¿no? así es ojalá así sea este yo no me despido sin antes recordarle a mis colegas médicos veterinarios y al gremio en general que no se despegue que esto es muy cansado este pero pues de ahí comemos señores sus familias de ahí comen y necesitamos estar atentos para que estas iniciativas vayan acorde a la realidad y este con el consenso de todos muchísimas gracias Sofía por esta participación gracias a ti Miguel y esperamos verte muy pronto aquí en La Hora Animal muchas gracias gracias amigos por estar con nosotros en un programa más los espero el próximo lunes cuídense mucho hasta pronto wow mx.tv wow wow mx.tv